Che, ahora, no diga nada. Esto es una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Todo bien con Julina? No. Bueno, sí y no. Es Jonathan. Va a cometer una locura y no sé qué hacer para impedirlo. Ay, Eduardo, no tendrías que comprarte tantas camisas. ¿Cómo que no? Si tú siempre criticas mi gusto, que los colores no se distinguen, que están viejas... Es que siempre te ponen las mismas, güey. Yo no sé si la que es azul es azul, o la verde, la amarilla, todos los colores juntos. Claro. Ay, mira, debe estar de mantenimiento. ¿La revisas? Sí. Ahorita vengo. ¿Son de mantenimiento? No, no. Es una de esas cadenas religiosas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo mataste? No es necesario. Apúrate, rápido. ¿Puedo hablar con él si quieres? No, no puede. Ella se escapó. Va a robar un dinero para conseguir marcapazo de su abuela. No, eso es una locura, pero eso es gravísimo. ¡Cállate, mamá! Ya, Nati, ven. Ya le conté todo al padre Arrenso. Tenemos que encontrar a Jonathan. Ay, padrecito. No solamente a Jonathan. También a Andrea, porque la busqué por todos lados y no está en ninguna parte. Seguro salió a buscar a Jonathan. Solo lo dijo para despistar a Richie. Uy, mira que nos trajo la noche, mamacita. Vamos a pasar eso para acá. Andrea, tenemos que hablar. Es sobre Jonathan. ¿Qué le pasó? Se escapó para poder unirse a la banda de los truchos. ¿Qué? ¿Qué saca, Vale? Te vine a avisar que Andrea no está ni en su cuarto, ni en los baños, ni en ninguna parte. Natalia lo estuvo buscando. Para mí, que se ha fugado. Listo, suficiente. Ya, espérate, espérate. Hay que meter al tío. No podemos dejarlo acá afuera. Fuerte, fuerte. Julio, tío. No quedate acá afuera. Se queda en la diente, ¿me entiendes? Se queda aquí en la diente. Padre, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que ir a ayudarlo. Puede estar en peligro. Razón suficiente para que ustedes se queden acá. No pienso ponerle en riesgo a ningún chico más. No, pues, padre. Padre, por favor, entienda. Nosotros conocemos bien el barrio y a los trochos. Además, padre, si quiere usted puede venir con nosotros y ya. Además, si no nos deja ir, podría ser fatal. Ok, 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 ok. Pueden venir, pero me obedecen, ¿ok? Sí, claro. Rápido. Rápido, ya está. Apúrate. Oye, oye, tranquilo. ¿Qué te pasa? Esto no es una cerradura cualquiera. O sea, no es un candado, es una caja fuerte. Necesitamos tiempo. Tiempo es justo lo que no tenemos. Rápido. Ya está, apúrate. ¿Ya? ¿Tú qué crees? ¿Ah? Jonathan, ¿no crees el mejor abriendo cerraduras? Soy el mejor, pero estoy fuera de práctica. Tengo un toque, tranquilo. Relájate. Rápido. Voy a buscar la camioneta. ¿Qué hacen ustedes aquí? El toque de queda empezó hace rato. Sí, Pina, es responsabilidad mía. Yo cité a los chicos para conversar un par de ideas que tenemos sobre la pastoral juvenil y, bueno... ¿Cuándo o no usted fomentando el desorden, padre? Disculpe. Ustedes dos, a dormir. Sí. ¿Después la seguimos, chicos? Sí, sí, sí. Le avisaremos si tenemos ideas. Traemos un montón de ideas. Descansen, hasta mañana. Hasta mañana, padrecita. Gracias. Pina tiene razón. Le pido mil disculpas, pero déjeme enmendar este gravísimo error. ¿Cómo? Déjeme hacer la ronda por usted. Ha sido un día largo. Seguramente necesita descansar y tener un poquito de tranquilidad, Pina. Yo hago la ronda. ¿Qué le parece? Está contracturada. Ay, padre, está bien. Está bien. Muchas gracias. La verdad es que he tenido un día muy agitado de aquí para que ya... Me imagino. Durísimo. Sí. Perfecto.